Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver este nuevo evento de Ankama, ¿vale? El del mundo al revés. Es algo que hice hace bastante tiempo. Joder, la cantidad de gente que hay, de hecho, que está yendo al sitio este. A ver qué dice Complexity... Ah, sí, por cierto, estoy en Twitch, ¿vale? Suscríbete al canal, dale me gusta, bla bla bla. Dice Complexity aquí... Claro, es que estoy con el chat, ¿vale? De YouTube, no, de Twitch. Para empezar a subir cazador tengo que matar mobs del mismo nivel que la profesión, efectivamente. Sí, señor. Así que el nivel 1 necesita 77 carnes... ¿cómo era? Intangibles en Internam y tal. Pero bueno, en fin, chicos, aquí estamos. Y, tío, es muy raro porque cuando empiezo un chill en Twitch, la gente como que ya se calla, como que no quiere entrometerse o algo, tío. Además, estoy jugando con la música del Dofus porque una de mis músicas favoritas de todo el juego, todo Dofus, es el del mundo al revés, tío. Me encanta. A ver, era aquí, ¿no? Creo. Empleado preocupado. Ah, sí, el set. Haces muy bien, Kenji, en decirme. Por cierto, Kenji es mi miniaturista, ¿vale? Es el que me hace las miniaturas. No sé si lo habéis notado, pero las últimas miniaturas que estamos teniendo en el canal están God, ¿vale? Y se debe a él, ¿vale? Así que cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en comunicaros con él. Pero, no mucho, porque si no, no me va a hacer miniaturas, ¿vale? Así que, cuidadín, no le deis mucho trabajo. A ver, en cuanto al set, también he sacado un vídeo al respecto. Tengo triple parte set no hay aludem, por supuestísimo. Y luego también tengo triple parte set goloso tron real. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Luego, un anillo golosón ex OPM. El anillo no hay aludem, es ex OPA. Y el martillo golornado, que pega una... O sea, pega como padre borracho. Luego también tengo el cuadrifolio, así que, claro, con el martillo tengo que pegar de lejos, ¿no? Ahí, sí, es un poquito raro esto, pero bueno. Y luego, por supuesto, tengo, desgraciadamente, el Dofusocre. Este Dofusocre, ¿veis que está ligado al personaje? Efectivamente, porque hemos hecho las misiones. Así que, ojito, ¿vale? Tengo una guía entera de cómo sacarse el Dofusocre y los mejores consejos, básicamente. En fin, vamos a ponernos guapitos otra vez. Así y así. Genial. ¿Dónde está la grugruya? No sé por qué. Vendedor de sueños está aquí. En fin, aquí estamos, chicos. Y claro, si nos metemos en la feria de Troll, es que solamente hay una misión disponible, que es esta de aquí. A ver qué nos dice el empleado preocupado. Por si no bastaba con los goblins. Ahora el jefe nos ha abandonado. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a alarmarnos ante las palabras del empleado y preguntarle dónde se encuentra Parrysill Troll. ¿Dónde estás, Parrysill? No está dentro de su tienda, pero está dormido. Y nada parece poder sacarlo de su letargo. En 20 años nunca lo he visto tan deprimido. Antes de caer en los brazos de Draconeros, habló de dejarlo todo. Este bien podría ser el fin de la feria, tío. Nada, vamos a intentar despertar a Parrysill Troll. Ah, y nos ha teleportado directamente aquí. ¿Pero? Estatua del dios Turcarac. Aquí está Parrysill Troll. Pero qué raro, tío. Porque Parrysill Troll no era un goblin. Porque esto parece un goblin, bro. ¿What? Parece un Bork Goblin casi. Bueno, por las orejas diría que es un goblin. Pero qué raro. Porque ahora es un goblin, tío. En fin. ¿Qué dice aquí? Z, Z. Esto es yo cuando leo un comentario de mi el Daín y tú. Sacudir a Parrysill Troll para que se despierte. ¡Oh! Darte cuenta de que eso no sirve de nada, breh. ¡Uh! Aquí tenemos a Draconeeros. God, God, God. El mejor servidor del mundo se ha nombrado de este Gigachat, chicos. Os explico un poquito quién es Dracogod. Dracogod, Draconeros Gigachat. Es el maestro de los sueños. O sea, básicamente, tú cuando estás durmiendo y sueñas algo, que sepas que estás en la dimensión o las dimensiones infinitas de este Gigachat. Este es el que las controla. Y esta es su forma humana, porque Dracogod tiene una forma dragón, ¿vale? Súper pro. A mí me encanta su forma dragón. ¿Qué nos disque? Ah, y claro. Esta forma que tiene, con esta capa y tal, es como su forma sueño. Es como que se comunica contigo desde la otra dimensión de sueños, ¿sabes? Es como que intenta materializarse aquí. En fin, suficiente lore. Ah, espera. Con Draconeeros tengo que hacer una cosa. No conseguirás despertar a Parrish el troll. Se ha refugiado en el sueño. Se le podría acusar de huir de la realidad para escapar de la frustración. Parrish no es ajeno al engaño y las falsas apariencias, pero su búsqueda de paz es quizás el primer paso hacia el cambio. Hola, funadorcano. Tu llegada a este sitio no es por casualidad. Aunque el dios del azar diría lo contrario. Hace 20 años, Zurkarak pidió a Parrishil que se convirtiera en su apóstol. Aquí, en esta tienda, se levantaron los cimientos de la feria del troll, tal como la ves hoy en día. Por desgracia, ese legado podría desaparecer. Como desaparece la ilusión de una engaña. Hay sueños más importantes que otros, por su influencia es mayor. Así que me mostré dispuesto a poner mi granito de arena en este asunto. Así es como el maestro del juego y el maestro de los sueños elaboraron juntos una pequeña estratagema. Te contaré más, pero no aquí. Acércate a la estatua y déjate seducir por su sonrisa para entrar en el sueño de Parrishil. No temas, no será doloroso ni para él, ni para ti. Vale, pues nada. La verdad, está bastante god porque el nuevo micro que me compré hace como un mes tiene esta vaina que... Joder, solamente girando un botón, pum, ya puede hacer eco, ¿sabes? Está súper bien. Vamos a ver, volverte hacia la estatua del dios Zurkarak. Entonces tenemos que hablar con la estatua. O sea, ¿me estás diciendo que el dios Zurkarak le encomendó a Parrishil Troll? Que haya tremenda fiesta en la feria de troll. Vale. Deberías usar esa voz siempre que hagas una guía de consejos. Una guía de consejos. A ver. No sé muy bien cómo ha sonado la voz, pero supongo que simplemente con un poquito más de eco, ¿no? Ya está. O no sé. Pero bueno. A ver qué dice aquí. Vigila a su discípulo con una gran sonrisa. O sea, qué raro esto, ¿eh? El dios Zurkarak tiene un discípulo goblin. O sea, ¿qué cojones? Señorjungla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entrar en el sueño de Parrishil Troll. ¡Uy, estamos aquí! Hace otra cosa. Música, la voy a poner al máximo. ¿No salió el Prime? No me jodas, tío. ¿Cómo que no salió? Qué raro eso. Pero muchísimas gracias, bro. De puta madre. Te quiero. Te quiero. Thank you very much. No sé si escucháis la música, pero para mí es una de mis favoritas. ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Sí, esto yo lo hice hace cinco años. Y aquí sigo, tío. Dofus es uno de los mejores juegos del mundo. Ojalá la empresa sea igual en algún momento. Qué hermoso, tío. De verdad. ¡Ay! Se escucha muy bajo. Vamos a ver qué podemos hacer. Es que la música en sí es un poco baja también. Bueno, lo voy a dejar así por ahora. No pasa nada. Buah. Pues nada. A ver qué nos dice. Mira, empezamos el mundo al revés. Draconiros, a ver qué nos dice. Ya estás en el mundo del revés. Donde Amagna se convierte en Ankama. Los eruditos definen el plano astral como una dimensión del cosmos hacia la que los sueños y las ideas confluyen. Hay doceros que dudan de su existencia, a pesar de visitarlo cada noche. Eso es tener un sueño bastante paradójico. En este lugar nacen historias, héroes y mundos. ¿Acaso estamos en el centro del universo? A menos que esta tierra solo sea el fruto de la desbordante imaginación de una feriante visionaria. Los habitantes del mundo de Ankama están convencidos de ser tan reales como tú y como yo. O incluso más. Algunos hasta piensan que son nuestros creadores. ¿De dónde sacarán esas ideas? No trates de abrirles los ojos, ya que ellos son la clave del enigma que he tejido. Igual que una aracna teje su telaraña. Para que Parrysiltro recupere la fe y el fuego que lo animaba antaño, se necesitan las luces combinadas de 20 cirios divinos. Considéralo una especie de cumpleaños, la energía de una nueva motivación, las primicias de un milagro anunciado. Ni Zurkarak ni yo encenderemos esas velas. Serán los aventureros y tú eres uno de sus representantes. Un juego por un juego. El intercambio parece justo. Explora el lugar. Soluciona los problemas de los ankamianos. Ayúdalos en sus tareas. Y aparecerán los 20 cirios, lejos de aquí, en otro mundo, dentro de una tienda de la feria de troll que alberga un soñador dormido. Para algunos obstáculos será necesaria la colaboración de numerosos doceros para poder superarlos. Pero no dudo que lo conseguiréis actuando juntos. Cuando sueñan todos juntos, los mortales realizan los mayores prodigios. ¿No sabes por dónde empezar? Déjame inspirarte en el inicio de tu viaje. ¡Madre mía! ¡Qué pro! Me ha gustado esa frase que ha dicho. Cuando la gente sueña juntos, son capadas de grandes prodigios. ¡Qué pro! Vamos a ver. Parece ser que los de Ankama, el gentilicio es ankamiano o ankamiana. Ankamiana multilingüe. Por cierto, aquí tenemos muchas cosas que hay que hacer, pero bueno. Mira, dice aquí. Descubre lo que sucede en la sala de la reunión. ¡Joder, men! Ay, tío. Literal, acabo de salir de oficinas y ahora tengo que entrar a oficinas. ¡Bruh! O sea, en la vida real. Estaba en una reunión, ahora tengo que estar en otra. Solamente quiero jugar, bro. Ayuda a los ankamianos en su búsqueda eterna del equilibrio. Averigua para qué sirven los animalillos que están rodando. Como el adepto del cosplay. Ok. Encuentra a Dofus en el mundo de Ankama. Y lee las notas olvidadas en una mesa. Vale, vamos a ver qué nos dice primero esta ankamiana ecologista. Boa, literal. Literal vestido para ecologistas, joder. El mundo por fin empieza a darse cuenta de que la ecología no es un tema que se debe dejar de lado. Me enorgullece formar parte de una sociedad que se cuestiona este tema y que pone en práctica unas instrucciones con el objetivo de respetar el medio ambiente. Literal, hoy he salido de una... O sea, os lo he contado antes de empezar el chill. Hice una especie de reunión con la presidenta de la empresa y también los jefes, ¿sabes? Los manos derechas y tal. Sobre nuestra... Huella de carbono en la empresa. Y, eh... Otra vez volvería a hacer esto. Bro, no me jodas. Evidentemente, aún quedan algunos refractarios a los que convencer. No es tan fácil cambiar sus costumbres. Solo tienen que comprobar que estos cambios no tienen por qué implicar los esfuerzos adicionales por tu parte. Yo trato de dar ejemplo. Pero si otra persona también lo hiciera, quizás tendría más impacto. Hola, Tianzema, ¿qué tal? Me sorprende que haya alguien que niegue la evidencia. Buena suerte en tu lucha. Te la hablas por nada. No eres más que una iluminada. A ver, ¿están cambiando bilingüe? Breh. ¿Alguien sabe qué es esto? T2A1, 4E, 65, 63, 65, 63, 64. El 69 vale, lo entiendo. Pero los demás... 6F21, ni puta idea. Y este, ancameno sediente. Me tomaría un trago en un ambiente que no fuera el de la cafetería. Ojalá pudiera dar una vuelta en el ancabar. ¿Cuándo está el bar accesible? Cada jueves entre 6 y 7 de la tarde. Solo los jueves. No hay que faltar a la cita cuando uno quiera relajarse un poco después del trabajo. Breh. ¿Y hay alguna forma de ir fuera de las horas de apertura? Bueno, quizás podría darte un pase. Aunque solo los bebedores expertos y moderadores lo obtienen. Buah, que va. Los moderados no obtienen nada. Tú no me vas a engañar. Si formas parte de ellos, vas a tener que ganártelo. Tráeme, digamos, 9 bebidas que nunca haya probado. Y en cambio te daré el famoso sésamo. Pues yo, yo soy el producto local. ¿Cómo así? Yo soy del producto local. Vale, vale, vale. Me gustan las cosas que son típicas de una región o de una ciudad. En cuanto a sabor, hay que saber variar los gustos. Picante, suave, fuerte, ácido dulce. Hasta he probado cervezas compuestas de varias cervezas diferentes. Pues fíjate que estaban deliciosas. A veces pienso que para inventar recetas así, los cerveceros son unos verdaderos alquimistas. Vale. Esto es... Súper raro, porque si no me equivoco esto es como una misión, pero no te la da como tal, ¿sabes? No es una misión que se llame cervezas cerveceras o yo que sé. Vale, se puede ir tanto aquí, por las escaleras, por aquí, por aquí abajo también. Madre mía. Pues, Sirimpe, intenta descifrarlo, ¿eh? A ver qué sale. Ni idea, ¿eh? Son muy difíciles estas misiones. Pues, si no me equivoco, dependían de tu nivel. O sea, que se adaptaban, quiero decir. En cambio, no gourmet. Madre mía. Más de uno de vosotros es así, ¿eh? Has visto nuestras oficinas. Es gracias al incansable trabajo de nuestras manitas. Hacen todo lo posible para poner bonito nuestro enorme... Nuestro entorno de trabajo. No sé por qué dije enorme. Primero voy a ir aquí abajo, a ver qué sale. Ah, no, espera. Falta el cosplay aquí. Adepto del cosplay. ¡Puf! Qué calor hace aquí dentro. Madre mía, pobrecito. El peor trabajo. Si una sala de... Esto no estaba antes. Esto no estaba antes. ¿What? Qué pro. Qué pro. Encambiana enérgica. Buah, madre mía. Y laui. Uno. Un dos, croce. Un dos, ganso. Lo más importante en el boxeo es trasladar bien el peso del cuerpo y encadenar con fluidez. ¿Quieres probar? Prefiero golpear Putsch. Ja, ja, ja. Literal. Encambiana a la jugadora y encambiana exuberante. ¿Crees que están basados de gente real en la empresa? Estaría God. Tengo unas ganas locas de apostar por el resultado de la partida. La que pierda paga la ronda en el alcabar. Así es como pienso que habla, tío. Han marcado gol. Gol. Cupo en gremio. Invitar. Listo. Yo no sé si escucháis la música, pero de verdad que es una de las mejores que he escuchado en mi vida. Es súper chill. Es demasiado chill. Es mi vibra, tío. Es vibra de vídeo. Creo que es la que he usado en toda la guía del Dofus Ocre, por cierto. En fin. Encambiana de pausa. A ver, ¿qué voz le pongo a esta? Estamos a 99 victorias. Yo contra 98 a él. No pienso dejar que me empate. ¿Y esta encambiana en pausa? Agita frenéticamente los manieres de una especie de estadio de miniatura. Breh. Pues nada. ¡Eh, Linzis! ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos aquí? Encambiana deportista. ¿O no pausita antes de remar un rato y luego a la ducha? ¿Y este sudoroso? Puede parecer extraño querer machacarse en máquinas después de pasar todo el día trabajando en otras máquinas. Pero hay que mantenerse en forma. Efectivamente. Bien dicho. 48. 49. 50. Sí, necesitas la máquina. Casi he terminado mi sesión. ¿Pero quién conoce 50 repeticiones, rey? Madre mía, te vas a machacar mucho. Hay que entrenar de manera optimizada. Voy haciendo las misiones conforme vayas avanzando o porque no tengo ni... Bro, literal, yo tampoco tengo ni puta idea. Voy a ir viendo también poco a poco. Ah, espera. Aquí abajo. Me he pulsado la tecla Y para ver qué pasa. Vale. Por ahora no hay nada. Ok. ¿Que se consigue terminar las misiones? Pues... Si no me equivoco, tienes un set cosmético muy bonito y también tienes el mercasaco. Tienes bastantes cosas, tío. No vas a conseguir camas, vale. Camas no. Joder, en cuanto a mapa, no tiene mapa. Estaría God. Pero, guau, madre mía, la de cosas que hay aquí. Mira, el Cire Momore. Me encanta el Cire Momore en plan... Joder. O sea, es uno de los mejores diseños. ¿Sabes? Tenebris, de nada, no te preocupes. Tú eres Vli, ¿no? Supongo. Vli. No sé cómo se pronunciaría eso. Ancamino coleccionista. Vas a hacer todo el evento hoy. ¿Qué va, rey? ¿Qué va, qué va? Me lo tomo chill. Ahora mismo. No sé si ni vamos a hacer dos millones, ni idea. Vamos a ver qué chulo da esta figura. Y puede ser muy útil si hay un apagón. ¿Un apagón? Bleh. Ancamino bibliófilo. Estas estanterías repletas de libros me dan ganas de ponerme a escribir. En otra vida debí de ser un viejo búho. ¿Y ya? Vamos a ver, creo que aún no he leído este. Ah, sí. Este encargado de la tienda. Bienvenido a la tienda. ¿Qué puedo hacer por ti? Decirle que solo estás echando un vistazo. Vale. Vale, por aquí ya no se puede pasar. Y si no me equivoco, quedan... Este perforatroz de peluche. Le dejamos en paz. Y este moon. Peluche olvidado. Pobrecito peluche olvidado. ¿Qué más podría haber? Pocos. A ver, déjame simplemente... Vamos a poner así. Sí. Caja de dofus. ¡Uh! Esto es para que te dé el emote de caja. ¡Wow! Es uno de los mejores emotes que existen, chicos. Desprende un olor a cartón mojado. Abrir la caja para ver qué contiene. Claro, porque ves que tiene esto de misión. Cinco dofus blancos y un mensaje que espera ser leído. Leer el mensaje. En esta caja de cartón hay cinco dofus que hay que pintar. En cuanto a los colores, usa la pintura habitual. Ten en cuenta que el blanco del marfil está agotado. Por lo tanto, el dofus se creará más adelante. Y será más difícil de conseguir. ¿What? ¿Vale? Cuando los cinco dofus estén pintados, ubícalos en lugares emblemáticos en los que los jugadores puedan conseguirlos. Agarra los cinco dofus e ir a ver cómo puedes conseguir pintura. Pues hemos conseguido. Madre mía. Pero como está vendiendo cositas también sin parar. Cinco dofus blancos. Un dofus sin personalidad alguna. Madre mía, como alguno de vosotros... ¿Qué? Claro, es que se puede vender. What the fuck? 503 camas. ¿Qué cojones es esto? What the fuck? Wow, me encanta esta canción. Fabrica cinco pinturas de amarilla. Cinco pinturas negras. Vale. Habría que fabricarlo así. Pintura negra. Es un recurso. Recetas. Madre mía. Claro, esto ahora supongo que ha aumentado tremendo de precio, ¿no? Buah. Habrá aumentado muchísimo de precio esto. Hostia, habrá aumentado muchísimo de precio, tío. Y tenemos que fabricarlo. Así que por cojones tenemos que comprar las pinturas. Buah. Literal, no sé si hacerlo ahora. Porque seguro que estará ultra caro, tío. Vamos a ver por aquí. ¿Qué tenemos? Buah. Vale. Esto es lo que yo recuerdo. Esto es lo que yo recuerdo, tío. ¿Recordaba esta parte? Ah, esta se parece mucho al Mercasaco, de hecho. ¿Por qué hay gente aquí? Encargado de los servidores. Hace fresco en la sala de servidores. Suelo salir para calentarme un poco. Ah, claro. Podemos seguir. ¿Aquí no había una misión diaria? Hostia, creo que... Joder. Creo que sí, tío. Buah. No me acuerdo bien. El secreto de unos servidores saludables. Hámster es bien... Una polla, rey. ¿Cómo que hámster es bien alimentado, puto? Los putos mantenimientos duran 30 horas, cabrón. Me casi sin la mano. ¿Qué dice aquí? Servidores saludables. Su puta madre. Madre mía. Ya la primera mentira del día, chicos. No me jodas. Bueno. A ver, ¿qué tenemos de más? Ancambiano resacoso. Madre mía. Claro. Simplemente nos quieren decir que así es como trabajan. Con resacas. Su puta madre. Ancambiano reunido. ¿Y este? Parece dar una cabezada. Hay gente muy rara en este... En esta empresa, eh. Estoy deseando que esta reunión se termine. Tengo hambre. Afortunadamente, los jueves a mediodía, Greg nos propone algo con lo que saciaros. Buah, Greg, tío. Si es que también tenemos a alguien en nuestra empresa en la vida real. Tenemos uno que se llama así. Greg. Buah, madre mía. Que escalofrío. Hostia. No me jodas. ¿Tú aceptarías que uno de tus superiores te tratase así? En mi caso es diferente. Yo soy irreprochable. Madre mía. Madre mía, madre mía. Ancambiana atacada. ¿Qué me está contando? ¿Cómo que atacada? Tenemos que organizarnos para la próxima actualización. Ah, vale. Así me gusta. No me jodas. ¿Y qué hacen estos viendo como por estos lados, tío? The fuck. Serán misiones y algo, ¿sabes? Buah, tremenda, eh. Buah, yo quiero una novia así, tío. Qué estilazo. Eh, Raveth, ¿qué tal? Madre mía, lo siento por el simpeo. Organizar una reunión entre varios servicios es como tratar de sentarse a la misma mesa que los hinchas de diferentes equipos de fútbol con el objetivo de tener una conversación. Requiere una energía enorme para cerciorarse de que todo va bien. ¿Necesitas ayuda en algo? No te imaginas cuánto. La reunión tenía que haber empezado ya, pero hay varias personas que llegan tarde. ¿Puedes ir a buscar los cinco rezagados, por favor? Ah, a ver, tal vez... Ayúdalos a caminos en su búsqueda eterna de equilibrio, ¿será eso? Y encontrar los cinco rezagados. ¡Hostia, este estaba aquí antes! Ancambiano indolente. Hola, ¿qué tal? Te están esperando en la reunión. A ver, no voy tarde. He dejado mi escritorio cuando me he llegado a la alerta de que empezaba la reunión y he aprovechado para ir al baño. Joder, son exactamente las conversaciones que tendría la gente en una reunión de verdad. Madre mía. Me siento como aún en el trabajo, en la vida real. ¿También sales de tu casa a la hora a la que tienes una cita en otros sitios? No es lo mismo. No te enteras. Bueno, ya me apresuro. Ok. Ok. Ok, aquí hay una persona. ¡Grande! Nerudo. Así es como tiene que ser. Entonces, a ver si hay personas que antes no vimos. Os prometo que estas misiones las estoy haciendo totalmente de improvisado. ¡Mira! Hay tres personas aquí. Creo que antes no estaban. A ver esta. Ancamiana domadora novata. ¿Domadora? ¿Cómo que domadora? Dómame, por favor. Ahora mismo. Me está costando un montón subir a mis monstruos. Menos mal que he encontrado a gente con la que divertirme y hacer las arenas. Ah, ¿has vendido camitas? 658.000 camas. Madre mía, lo siento por ti, tío. Eso no te da ni para el zap. Pero bueno. Están esperando en la reunión. ¡Hala! Se me había olvidado por completo. Termino el combate y voy para allá. ¡Let's go! Ancamiano domador de monstruos también. Ah, a este no le podemos dar click. ¿Y a esta? Tampoco. Vale. Vale. ¿Y aquí qué? ¿A quién tenemos? ¿Alguien más? Creo que no, ¿no? Vale, no nos dice nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Literal. No sé ni... ¿Cómo decirlo? No estoy viendo Tofu's Polenum ni nada por el estilo. Así que... Estoy aquí improvisando. Pero ¿veis que? Leyendo un poco y tal. Uno como que ya empieza a tener idea de lo que hay que hacer. ¡Hostia! ¿Estas basuras? ¡Estas basuras! ¡Buah! ¡Estas basuras! ¡Hostia! 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 Los recuerdos se van a estar volviendo los recuerdos. Era como una especie de misión diaria, tío. Y te daba bastantes camas o XP o algo así. Viste para recibir tus desperdicios. Madre mía. Iba a hacer un chiste con mi canal de YouTube, pero no lo voy a hacer. Vamos a volver aquí. A la derecha. Que estaba en la biblioteca. A ver si lo da gente. Nada. 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 Y... Nada. Vale. ¿Y este monito? Por supuesto. O sea. ¿Qué va a hacer un peluche en una puta reunión? Vale. Esta misión de los huevos olvidados... Pues es simplemente camas. Muchas camas. Hay que tener muchísimas camas. Joder. Cinco pinturas amarillas. O sea. Imagínate tú. Cinco pinturas amarillas. Tres metarias amarillas. Trece mil camas serían ya... Unos... ¿Cuánto? Setenta mil camas aprox. Y luego lo demás. Lo demás... No. Nos va a costar como más de quinientos mil. Algo así. Tal vez esté exagerando. Pero bueno. Si volvemos aquí... A ver a quién tenemos. Tenemos la chamita que está aquí ahora. Vamos a ir a la derecha. Buah, chicos. Qué hermosa canción. Me encanta esta canción. Buah, mirad cuántas oficinas, tío. Madre mía del señor. Me está dando PTSD. Ancamiana estresada. Otro bug chapucero. Más vale que lo... Ey. Más vale que lo arregles. Cabrona. No me jodas. Hay que conectar a dos personajes. El primero lanza un intercambio. Al segundo. Al mismo tiempo que entra en su mercasaco. Mientras que unos monstruos iban a agredirle. El juego del segundo debe colgarse en el mismo momento. Y el primero debe recibir una notificación de ataque del recaudador. Bruh. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Me estás intentando sensibilizar para que tenga compasión contigo. Mira cómo está tu mano. Mira tu mano cómo está. Eso ya es un bug, cabrona. Arreglate. Vamos a ver. Ancamiana en el escritorio. Mi hija me ha vuelto a virlar el teléfono para comprarse audicódigos. Me pregunto para quién le servirán. ¡Bienvenido! Juego en Dracogod. Draconiros. Mira, esto audio código será pues el código este para tener abono. ¿Esto qué coño es? Taroham. Esto es para el servidor. Acercarte y observar de cerca al curioso animalillo. Oye, no. ¿Te crees que han derecho a quedarte mirando fijamente a la gente así? ¡Bienvenido al canal Higachaco 14 guión bajo Evo! Madre mía. Habla y todo, ¿eh? Pero qué maleducado eres. Perdona. Es que no había encontrado nunca una criatura como tú. No me esperaba que fueras a hablar. Y yo nunca había visto a nadie tan grosero como... ¡Ey! Te reviento. Te reviento. Hostia, ¿y otro aquí? ¿What? No estaba antes. Bienvenido al canal Higachaco Riyuji. Mmm. Buenas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué eres y qué haces aquí? Eres muy curioso. Soy un hamster y trabajo para Ankaka. Como todos los hermanos y hermanas que puedes ver aquí. Nuestra misión es hacer que los servidores funcionen sin interrupción las 24 horas de... ¡Ja, ja, ja, ja! Pues estáis haciendo un mal trabajo. Ay, estás haciendo un mal trabajo. El real, bro, diciendo 24 horas. 24 horas. ¡Ey, Riyuji! ¡Ey, Riyuji! Gracias por el follow, tío. Tremenda mentira, tío. ¿What? ¡Ja, ja, ja, ja! Joder. A ver. Como puedes imaginar, es realmente agotador y necesitamos mucha energía para conseguirlo. Por desgracia, energía es lo que ahora mismo falta. Ahora mismo estoy haciendo una pausa, pero pronto tendré que volar al trabajo. Claro, el martes por la mañana, ¿no? Si quieres, puedo llevarte a visitar la sala de los servidores. Entonces, vamos a ver al responsable. Él sabrá explicarte mejor lo que sucede. Vamos a acompañarlo. Claro, por ejemplo, esto antes no existía. Esto de Waver no estaba, tío. Buah, chaval. Hola, me gustaría ver las salas de los servidores. Fenomenal. ¿Y ahora qué? Hablar con el encargado de tu conversación con el hámster. ¿Has hablado con el hámster? Entra, cierra los ojos. No sé quién te habrá contado esa historia, pero ahora que estás al tanto, no tiene sentido mentirte. ¿Qué pasa? Nuestro proveedor habitual de pienso para hámsters lleva unos meses sin suministrarnos. El pienso que tenemos en este momento se lo compramos a otro mayorista y es de muy mala calidad. Los hámsters se cansan más rápido y necesitan pausas más largas, lo que implica grandes problemas. Bueno, no me estás diciendo nada nuevo, encargado de los servidores de Ancaca. Ojalá pudiera encontrar la manera de mejorar la calidad de nuestro pienso. Este tema me tiene tan preocupado que hasta sueño por las noches. Mira, por ejemplo, la pasada noche tuve un sueño muy extraño. Había un hombre guau guau con un pájaro azul sobre la cabeza. ¡Hostia, ya sé quién es! ¿Cómo se llama? El Uginak ese. Al lado de una petrera cerca de una playa, me invitaba a ir a buscar algo a su petrera. Algo que me ayudaría a alimentar mejor a mis hámsters. Pensar en un Uginak que vive cerca del Zap de la Ribera de Goffosfokia. Pero bueno, no es más que un sueño. Decirle que no se mueva de ahí e ir a buscar al Uginak. Amigo, literal voy a ir a buscarlo ya. Espera un puto momento. Ahora que he salido. No, tío, no me digas que tengo que volver otra vez a la feria de troll caminar 800 mapas. No, que pereza, ¿no? No. Aquí está. Yo casi. Pero el pájaro ya no es azul, ¿no? La pócima de la feria de troll. Espera, ¿qué? Me estás trolleando. Me estás trolleando. Ah, me estás trolleando, cabrón. Pócima de la feria de troll. Es que tal vez la hayan puesto. Vamos. Sangre de troll, burger de troll, garatrol industrial. Baneado. Exponer el problema del ancamiano. Muy a menudo la comida de mala calidad es pobre en nutrientes y vitaminas. Cuando uno de mis pequeños protegidos se encuentra necesitado, añado su comida a un pequeño complemento, el protesuero. Es posible recolectarlo en prácticamente todas las criaturas que están expuestas al sol, con ayuda de un extracto de protesuero. Seguramente tengo uno lleno de polvo en la petrera. Un último consejito. El protesuero solo puede recolectarse si los dos adversarios tienen la misma fuerza. Una criatura demasiado débil con el riesgo de estresarse, lo que hace que el protesuero sea inservible. Alrighty. Entonces, ¿tenemos que entrar a su petrera? Chicos, ¿ves que estoy haciendo todo esto sin Dofus Pobre Noob? Porque simplemente hay que leer. Y te juro que lo estoy disfrutando. Vamos a ver. ¿A qué le tenemos protesuero? ¡Coño, era esto! ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡Dios mío! ¡Buah, chicos! ¡Madre mía! Esta sustancia da mucha energía y aumenta la masa muscular. Vamos, proteína. Está presente en prácticamente todas las criaturas vivas del mundo de los doce, expuestas al sol. Lo que explica, en parte, la masa muscular de numerosos depredadores. Claro, lo que no sé ahora es si tenemos que luchar directamente o cómo. Soy nivel casi 200. Vale, vamos a irnos al burgo. Va a ser por aquí. Creo que los monstruos de nivel 100... Los de monte torredo estoy seguro que sí. De hecho, yo creo que venía aquí mismo. A ver, estos de aquí. Simplemente quiero luchar rápido ahora mismo. A ver si... Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo se me está lagueando todo, chicos? No lo sé, no lo entiendo. ¡Buah! ¿Pero qué está pasando aquí? No, ¿por qué tengo un lag tan raro? Vale, protesuero. 100% Ok, simplemente tenemos que ser del mismo nivel y tal. Madre mía, el lagazo. ¡Dios mío! ¿Cómo se freesea todo, eh? Madre mía, madre mía. ¡Anca quita! A ver, yo de ping estoy bien, eh. Es que estoy streameando y todo. Es más que el freeseo. Se me está freeseando que flipas. Vale, me he dejado sin PM. ¡Guay, ay, ay! Voy a tener que reiniciar. No sé si os sorprende. A mí no. Ponía lo que mete, ¿no? Así. Un martillo. Vale. De rico. ¿Cuánto dura el evento? Dos meses, si no me equivoco. Hasta el 17 de septiembre o algo así. Tienes tiempo de sobra, eh. Si no me equivoco, estas son misiones que se pueden hacer como en una semana máximo. ¿Tienes como 8 o 9 semanas? Claro que te lo vas a tomar chill, rey. Hombre. Aunque, bueno, lo entiendo, ¿no? Nunca se sabe con Ankaka. Bueno, Samita. Evento nuevo. ¿Y de qué va? Pues entras a la dimensión de Ankaka, tío. Y les tienes que ayudar hasta in-game, imagínate. Imagínate ser tan incompetente que te piden ayuda incluso dentro del juego. Qué pro. ¿Ganas camas con el evento? La verdad es que no lo sé. Pero, tío, en serio. En serio, vamos a pensar en camas. Tienes que dar camas en la misión. Y ya ves, como esta de pintar los dofus, no me jodas. Tremenda, tremendo despilfarro de cacas. De cacas. Yo no sé cómo... ¿Vosotros decir cacas o no? Madre mía, yo no podría. Y ya ves, misión que dice que busques bots. Uff. ¿Os extraña? No sé por qué, pero a mí no. Ah. Pero, super... Me acabo de fijar ahora mismo. ¿Qué polaridad está disponible aunque estén estado pesado? Bien visto por parte de Ankaka. Porque, claro, puedo usarla de tierra o de agua. Joder, me acabo de fijar ahora mismo. Guía de misiones de esa zona, creo que no. Yo intentaré hacerlas lo antes posible con uno de mis mains, ¿vale? Y... Y ya está. Y a ver si... A ver si lo puedo traer esta semana. Rusiándolo de manera inhumana. Pero también tengo que traerlas de Blackmail. Pero puedes ver en Dofus Polenu, por cierto. A ver si me da el protesuero. Vale, me dieron cuatro. Cuatro. Vamos a reiniciar. Es que... Claro, te pueden dar cuatro, pero... ¿Y luego? O sea... ¿Qué? ¿Para qué sirve? No me acuerdo, chicos. Es a la movida. Weón. ¿Sabes? No joda, marico. Una weona. Eh... Bueno. Seguirás con los vídeos de Vulcania. Sí, sí, sí. De hecho, he grabado... Es que, tío. Hoy he leído un comentario en YouTube diciéndome que en Talcaca... Bueno, voy a retirar lo hecho. En Talcasa... Aún no se ha abierto la gruta esa de Grasmera y Grosila. ¿Qué me estás contando? O sea, hace como diez días que se abrió en Dracogod. Madre mía. Joder. O sea, me parece demasiado, chicos. What the fuck? ¿Cómo aquí que tiene? Pues es que no vais a poder hacer Vulcania, sí. 100%. Eh... Le cambié el icono al launcher. Ah, sí. Ya ves. Ya ves tú. El icono, en realidad, salió hace como dos años, ¿sabes? La noticia oficial de que iban a cambiar el icono. Pero ahora es cuando se lo cambian, tío. En fin. ¿Qué le vas a hacer? Cositas de Ancaca. Lo que no sé es cuánto protesuero necesito. Falta nivel bajo para abrir. Ah, amigo. Son los de nivel bajo. Pero las lascas de cada... O bueno, corazones... Corazones crudos. ¿Tenéis 4001 de cada? Eh, todo un caballero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, vale. Los corazones ya están. El enigma. A ver, que normalmente el enigma no ha cambiado. Sigue igual en Dofus por Anu. Ah, vale. Joder. ¿Qué orden de juego recomendarías? Pues Giga Raul he sacado un vídeo titulado Guía Suprema de Dofus en el que comparto un drive de un Excel de todo lo que tienes que hacer, ¿sabes? De manera ordenada. Así que ahí lo tendrías. Es un Excel que te dice paso a paso lo que tienes que hacer. Vamos a ver. Bienvenido al canal Giga Chat de Plaza 19. Bienvenido. Vale, aquí tenemos que entrar. Ah, no. Entramos así, ¿no? Buah, chicos. Entrar así cada 2x3 me parece muy cansino, ¿eh? No me jodas. Vamos a ver. Entonces aquí deberíamos entrar, ¿no? Vale. El hombre wow wow de tus sueños me ha dado una solución. El protesuero. ¿Perdona? ¿Cómo es posible? Toma una medida de protesuero. La mezcla con el pienso se lo da a comer a uno de los hámsters. Observar que el hámster recupera la energía. Increíble. Si pudieras darme una veintena para darles de comer a esta semana, sería perfecto. Ir a por más protesuero. Vale, tiene que ser veinte. Ok, lo vamos a hacer después. Me gustaría seguir buscando a la gente. O sea, para esta reunión. A ver si encontramos. Claro, en la sala de al lado hay un montón. Un montonazo de gente. Ancamiano en la faena. Qué pro. Bro, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que es el único que está en la faena, chicos. Los demás son unos despistados. Lo que traduce el código de la Ancamiano multilingüe es el siguiente. Necesito contexto. Ah, es lo que dice. Qué pro. Qué pro. Qué pro. Qué pro. Necesito contexto. Qué pro, tío. Muchísimas gracias, Juan Diego. Qué raro, eh. Que diga necesito contexto. All right. A ver qué nos dice el Ancamiano en la faena. Hola. Punto. Bueno, te dejaré trabajar. Adiós. Qué pro. Joder. A este le respeto, eh. Que está trabajando. Ancamiano ocupado. Claro, ocupado. Pero no... No con ello. ¿Ahí es de noche, bro? ¿O es de día? Carlos, ¿dónde crees que soy? ¿O dónde crees que vivo? Vivo en Francia. Es exactamente la misma hora que en Dofus. Son las 19.31. Aún es de día, eh. El sol aún está aquí porque tenemos verano. Llegas tarde. Siéntate y no me interrumpas más. Están esperando en la reunión, noob. ¿Cómo? Ah, sí. Es posible que tenga otra reunión programada a la vez. No me caliento la cabeza. Acepto sistemáticamente las invitaciones. Como puedes ver, ahora mismo estoy ocupado. Lo siento. ¡Oh, madre mía! Pero... ¿Entonces el bro no va a ir a la reunión? Normalmente sí, ¿no? A ver si está aquí. A ver, ¿dónde está? ¡No está aquí! ¡Mi cabrón! Ah, claro, es que tiene dos reuniones, entonces se va a otra. Ancamián entretenida. Madre mía. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué tiene la piel así? ¿Sabes qué? Estoy convencida de que la festicha tenía que haberse llamado festeticha. La festicha, vale. Que sería la moneda de Ancaca. Vale. Tienes un humor exquisito. Perder la fe en la humanidad y marcharte. A ver qué dice. Gracias. Es un fabuloso rasgo de mi personalidad que comparto con nuestro querido Starbender. Bre. La misión de las 200.000 camas. Eh, con el funado no. Porque me da igual. Las camas a mí me da igual, tío. Eh, me da igual, tío. Buah, a veces no sé hablar, no sé por qué. Pero sí, sí, sí. Las cacas a mí me da igual, tío. Yo hago... Yo sé que haciendo almanacs cada día, 20 minutitos al día, no me tengo que preocupar nunca de las camas. ¿Sabes? A ver, Ancaciana enfrascada. Vamos a ver. Según los rumores, van a fijar una fecha de entrega para el prototipo en el que llevamos años trabajando. Dofus Unity, espero que sí. Ni te cuento el estrés que va a suponer si empiezan a ponernos plazos. ¿Dónde está el jefe del proyecto? ¿HS? ¿Qué es HS? No sé si es algo... High... High Security... No sé. Pam, 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 pam. No sé lo que es. Es verdad que no lo he visto hoy. Ve a preguntar al servicio de recursos humanos. Quizás ellas sepan algo más. Las encontrarás al final del pasillo de la derecha. Vale. Vamos a ver qué dice. Cazador de bots. Uh. Pasan algunos segundos. Hola. Hola. Soy... Soy... Tony Imperator. Eh... ¿Cuál es tu trabajo? Estoy trabajando en un nuevo método de detección de bots a base de entramado neuronal. Mi algoritmo va a revolucionar la lucha anti-bot. Por desgracia, por el momento, me faltan datos. Mi programa primero debe aprender a reconocer un bot con ejemplos concretos. Y luego saldrá en el 2048. La beta. ¿Y cómo puedo ayudarte? Ah, pues claro. Con un traje así, tú debes tratarte de un jugador de Daffus. Necesito que te conectes en el juego e identifiques algunos bots para recuperar sus nombres de usuarios. ¿Puedes hacer eso por mí? Eh, poner cara de compartir su paranoia y aceptar. Dice aquí. Say you don't have time and leave. Me lo pone en inglés. Nada, por supuesto. Cuando se trata de bots, aquí te ayudo, rey. Genial. Para limitar tu búsqueda, te aconsejo que investigues en la zona no abonada. En los alrededores de Astro. ¡Madre mía, qué pro, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pro! En la zona de Astro. ¿Por qué? Simplemente porque si estás abonado no eres un bot. ¡Ja! Es de una lógica aplastante, no sé. Pues no, rey. Ahí te has equivocado. Se nota que Ankaka no ha revisado los putos textos, tío. Hijos de fruta, tío. ¡Ay, ay! Vuelve a verme cuando hayas reunido 10 nombres de usuarios. Vale, vamos a buscar bots. Ok, aquí le hemos... Vale, aquí se actualiza un poquito la visión. Ankami era soñador. Bueno, Ankakiano. Perdón. Mis compañeros me dicen que parezco un jaula bolista. Desde entonces no paro de soñar con ese deporte. Supongo que es por mi carisma natural como líder de equipo. Breh. Breh, breh, breh. ¿En serio? ¡Bah! ¡Me encanta esta dimensión, tío! ¡De verdad, me encanta! ¿Ah, y este? Ankami era preocupado. ¿Por qué sale con signo de interrogación? Vamos a ver primero qué dice. Camina de un lado a otro sin percatarse ni un segundo en tu presencia. ¿Qué te preocupa? No te presta ninguna atención. Sostiene firmemente un viejo pergamino en las manos. Get so close he can't ignore you anymore. Vale. Básicamente tenemos que estar súper cerca. Por eso que hay tanta gente también. ¿Qué te preocupa? Acercarte a él hasta el punto de que no pueda seguir ignorándote. Vale. ¡Portoz! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Ah! ¡Uy! Este pergamino me tiene obsesionado. Apareció hace algunos días en mi mesa y aún no comprendo de dónde viene ni para qué sirve. Algo me dice que tiene mucho que ver con mi trabajo. Efectivamente, Catarro. Estamos en las oficinas de estos. De Ankaka. ¿Y qué haces? Tallo, corto, podo, desbrozo, socciono y nivelo todo lo que crece torcido o que yo considero mal equilibrado. ¿Eras jardinero? ¡Ja, ja! En cierto modo sí. Vale, es Environment Designer supongo. Míralo desconcertado pero prefiero volver a hablar del pergamino. Lo único que se me viene a la cabeza es que se trata de una receta. Sin embargo, no conozco ninguno de los ingredientes. ¿Puedo ver el pergamino? Aquí tienes. Una segunda opinión siempre viene bien. Vamos a intentar... Tiempo de preparación de 30 minutos a meses para los más distraídos. Número de personas 1. Dificultad difícilmente definible. Ok, que me ha costado entender pero bueno. Coste medio. Demasiado para los vagos, los blandengues o los jóvenes reclutos. ¡Qué pro! 30 pots de cebollas. 3 veces menos de grasa gelatina. Ay no, hay que ponerse a hacer matemáticas. La misma cantidad de lodo que de espinas de champi-champi. ¿Vale? Un corte de la cantidad de aguas tranquilas en lodo de bu. ¡Bleh! Madre mía, son muchas cosas. Bueno, no tantas en verdad. Y por último, toma el número de pieles de mob la esponja. Anía de 53. ¿Número de pieles? ¿Cómo que? Ah, vale. Ah, vale, vale. Estará por aquí. Ah, vale. Restar 3 al peso de una madera de tejo para el número de pieles de mob la esponja. Serían 2. No. Claro, la madera creo que pesa 5. Así que si le quitamos 3, se quedarían 2 pieles de mob la esponja. Tomamos las dos pieles. Anía de 50. Vale, serían 55. Multiplica por la mitad. La cantidad de la grasa gelatinosa. Vale, joder. Que sería la que estaba aquí. ¿Sería multiplicado por 10? 500. No. Multipliado por 5 porque es la mitad. Sería por 5. 55 por 5. ¿No sería entonces? No sé cuánto sería. Anía de 12 veces más la cantidad. Dios santísimo. Etapa... ¿Qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Receta equilibrada. Con cebollitas. Sin sal ni adida. Establecer la línea directriz. En primer lugar, descuelpe de... Madre mía. Etapa 3. Tomar distancia. Dios. Claro, esto se nota que es como que muy complicado, ¿no? Pero en realidad, tú vas al Dofus Poli y te la hacen un pispas. ¿Sabes? Te digo. Pero bueno, hemos conseguido la receta. La podemos leer cuando queramos. La, 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 la. Vale. ¿Y si lo volvemos a hablar? Los conozco, sí. Ok. ¿Sabes dónde encontrar estos recursos? Me ayudarías a hacer la receta. De acuerdo. Uh, empezamos otra misión. Hachazo a la discusión. Vale. Vale, fabricar mango equilibrado y hoja de esponja. ¿Es un recurso ya? What? Precio medio. 400 camas. ¿Qué me estás contando? Y el mango equilibrado también. 31.000 camas dice que cuesta aquí. Buah, pues sin dovos por el hub, eh, habría que concentrarse mucho para saber cómo hacerlo. Joder, aquí hay hamsters otra vez. Bormatín. ¿Buscas algo? ¿Qué eres y qué haces aquí? Claro, eso es más de lo mismo. Vale. Ah, tal vez habría que ponerlos todos en la oficina, en la zona de servidores. Vale, 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 vale. Uy, ¿está quién es? Buah, madre mía. Claro, ¿cómo saben dibujar figuras, tío? Lo siento mucho, chicos, pero a veces me distraigo súper rápido. Hola, date prisa. Tengo que entrevistar a una persona dentro de unos minutos. ¿Dónde está el jefe del proyecto HS? ¿No te has enterado? Ha pedido un día de vacaciones cada semana durante los próximos cuatro meses. ¿Por qué lo buscas? Hijo de puta. Ay, se nota que estamos en las oficinas de Ankama, tío. Le explicamos la situación, a ver qué dice. Ah, es un fastidio que haya pedido sus vacaciones sistemáticamente el mismo día de la reunión semanal de su equipo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Le diré dos palabras cuando vuelva. Vale. Uh, se va. Vamos a ver. ¿Ya ves a suficionista con lentes? ¡Shish! Madre mía. Me gusta mucho este trabajo. Hago lo que quiero como quiero yo y no le rindo cuentas a nadie. Te están esperando en la reunión, bro. ¿Y qué? Sinceramente, pueden contar lo que quieran. Si el resumen que me hagan no me viene bien, haré otra cosa diferente a la que me piden y no las dejaré otra opción. Claro, normal que te llamas Ancaquieno Recalcitrante, cabrón. ¡Gragunia! ¿Quién es Gragunia, tío? A ver, explicaré lo importante que es la reunión. Estoy mejor aquí que escuchando sus tonterías. Mentirle proponiendo negociar una solicitud de aumento para recompensar su falta de implicación, siempre y cuando participe en la reunión hasta el final. ¡Qué bien! ¿Dónde dices que es la reunión? Vale, y se va. All right. Ancaquieno en el tajo. Vale, what the fuck. A lo mejor ya es hora de que establezca vínculos sociales cuando juego. Está claro... Ah, vale, entiendo. Está claro que es más divertido hacer quedadas en mazmorras entre amigos que soltar camas para... ¡Grande! Este sí que sabe, madre mía. Ah, vale, el Gragunia, el Grag. Ya ves, no sé dónde está la verdad. Pero tiene que... Joder, la verdad es que tienen que aparecer todas estas personas. Dofus celebra su veinteavo aniversario. ¿Ya puede...? ¿Veinteavo? ¿O décimo...? No. ¿Cómo sería? No sería veinteavo, ¿no? No, no, no. Veinteavo no es. ¿Veinteavo no es? Sería... Vigésimo, ¿no? Vigésimo aniversario. Creo que sí, ¿no? Ea. Grande. Oye, y eso que el español no es mi idioma materno, ¿eh? Soy... Madre mía. Duodécimo. Duodécimo no era... Doce. Creo. En fin, whatever, la verdad. Vamos a ver. ¿Qué podemos decir que somos adultos? Bueno, voy a ver un poquito. Ah. Espero que aún así podamos seguir tomando caramelos picantes y zumo de fruta sin fruta. Zumo de fruta sin fruta. Es verdad, literalmente. Hostia. ¡Tropica de peluche! ¡Tropica! ¿Y esta caja? Parece muy sospechosa. Y mira con un gesto de felicidad. Nos faltan estos dos de aquí. Realmente ya es hora de que me busque un trabajo de verdad. Pero... ¿Y este? ¿Esta? Espera, déjame un segundito. Termino esto rápidamente. Puedes interactuar con mi colección de figuras para pasar el tiempo, pero solo con los ojos si no quieres acabar con unos cuantos latigazos. Ya está, te escucho. ¿Qué te traen por las oficinas? Siento haberte molestado, hasta luego. ¿Qué? Pero la... La reina me ha dejado... La reina ha dejado de hacer sus tareas para que me pudiese atender y nos largamos así de simple. ¡Oh! Muy bonito esto. Esto creo que no estaba antes. ¡Oh! ¡Qué bonito está todo, la verdad! ¿Hay alguna recompensa en este evento? Sí. Por ejemplo, el mercasaco que tengo yo, que es gigante y gris y tal. Ese es uno. También un ornamento. A ver si os lo puedo mostrar aquí. Ornamentos. Tac. Veterano. Oh, este es mi favorito. Mira lo smooth que es. Son 15 años de abono, chicos. ¿Dónde está? ¿Sesdofus, Pazcuac, Halloween? ¿Dónde era, tío? ¿Dónde conectaba? ¿Zanahori? ¿Qué? Piu, 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 piu. ¿Dónde conectaba? Eh... ¿Hola? Soñador. Vale, sí. Lo de siempre, pandaleño. ¿Qué raro? Tiene que estar... No es tan guapo el ornamento, en mi opinión. Voy a ir dándole click. Una por una. A ver si lo encuentro así mejor. Esto de los ídolos, por cierto, ya no los podéis tener. Y si no me equivoco, ¿no? Esto ya no se pueden tener. Vale, así, tac, tac. Y ya no, ¿ves? Ajá. Creo que yo los tengo. ¿Dónde está este? No lo encuentro, tío. Joder. What the fuck? What the... No, pues no está por aquí, chicos. What the fuck? Tal vez está y soy subnormal y no lo encuentro. Gracias al evento surgió una nueva forma de hacer camas. Ah, claro. Exactamente. Ahí está. Hay que ser perspicaz, tío. ¿Sabes? A ver, Ancaquiano creativo. Entiendo que mis compañeros le tengan cariño a lo que hay ya. Pero hay que ir con los tiempos. Es la oportunidad de hacer tabla rasa. De esa vieja zona y de reemplantearla por completo. Y hacer que vuelvan jugadores que la encontraban anticuada. Efectivamente. Sí me gusta. Ancaquiana nostálgica. Estas charlas me traen tantos recuerdos. Momentos pasados intercambiando ideas unos con otros. Dando forma a este universo. Rodeados de dulces y tazas de café. Ojalá mis antiguos compañeros siguieran aquí. Al menos ellos comprendían mi punto de vista. Y esta... Uy, es que mira estas formas. Madre mía. Ancaca, ¿por qué me haces esto? Shish. Yo creo que son los tacones y tal. Madre mía. En fin. Ancaquiana indecisa. Cuando elegimos la feria de troll como tema para nuestra próxima actualización. No pensaba que las opiniones iban a ser tan dispares. Desgraciadamente el tiempo corre en contra nuestra. Y como responsable del equipo. Tengo que encontrar rápido un terreno común. Y faltaría este responsable de producción. No está yendo nada bien. A este ritmo la actualización. Nunca estará terminada a tiempo. Necesitamos más personal. Aquí estamos cabrones. Pero no queréis. Volver al mundo de los doce. Televisivo. Digo televisión. ¿Pero? ¿Qué problema? Literalmente nos meteríamos por aquí. En el Zurkarak de Gwokfuk. Vale. Aquí tenemos uno de esos hamsters. Habría que recuperarlo. Hay tremendo lag aquí. Eso hay que decirlo. Eso hay que admitirlo. Y claro. Serían 20 de esos protesueros. Y aquí. Si no me equivoco. Ah. ¿Qué? Pero si nos sigo un hamster. No. Exacto. Hola. Entonces. ¿Y por qué no me dice? ¿Por qué no me dice dónde ponerlo? Qué raro. ¿Y si me salgo? Me sigue siguiendo. Bruh. No me jodas. A ver. ¿Quién estaba? Era ella. Darle detalles acerca de las personas que faltan. Esta falta de profesionalidad es deprimente. En una empresa más seria. Ya les habría llamado al orden. O los habría sancionado hace mucho tiempo. Exactamente. Pero como no es una empresa seria. Me cachis en la mar. En fin. Igualmente hay una mayoría de gente seria. Así que la reunión va a empezar. ¿Alguien se ha ausentado? ¿No? Definitivamente nunca lo conseguiremos. Ay, ay, ay. Hola, metralleta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Parita pitusa. Y en la caja de server. Ah. ¿Tú crees? ¿De verdad? Hostia. Aquí tengo una pitusa. Voy a probarlo. Voy de ahora buscar el encamión ausente. Gracias. Sin duda lo han llamado por una urgencia. Pero me podría haber avisado por lo menos. La oficina de su equipo se encuentra al lado. Vale, antes de ir a eso, vamos a ver otra vez en la sala. Esas oficinas son muy falsas. Si fueran como las de verdad, los que estarían ahí trabajando, estarían durmiendo. Exactamente. No, no, pero si solamente habría tres o cuatro. Aquí no veo... O sea, me la he puesto. Varita pitusa equipada. Tal vez tenga que salir y volver. Es que claro, es verdad que hay como cajas con grietas. Pero bueno, cajas. ¿Para qué te meterías en una caja, no? Ah, no se puede. No, por desgracia. No pasa nada. ¿Te imaginas un tremendo peluche como este, el del Miam Miam? Me encantaría, la verdad. Vale, dijo que está al lado. Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿Quién sería? Esta. Tampoco. ¿Por qué dijo 50? Hostia, que esta tiene diálogos que van cambiando. La gente solo compraba el Dofus Magazine por las tarjetas de lotería. Francamente, yo no me lo creo. Pero, ¿cuándo uno puede leer una revista de calidad? Aprovecha, ¿no? Breh. La versión 56 del prototipo va a estar lista pronto. Esta vez es la buena, seguro. Claro. Vale. Pues por ahora no encuentro a la... ¿A no fi...? ¿Será este? Tampoco. Tampoco. Vale, perdona que te interrumpa, pero ¿dónde está tu jefe? ¿Se ha ido de la reunión antes de que cavase? No busques más. Seguro que ha hecho lo de siempre. Cuando aparece un monstruo raro, deja lo que está haciendo, incluso si se trata de un trabajo urgente, y se va con su teléfono para intentar capturarlo. Ah, vale. O sea, está jugando al Pokémon GO. Por eso le da la impresión de estar vagando por los pasillos sin motivo. Madre mía, están jugando al puto Pokémon GO. Ay, encaquita, 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 encaquita. Pues nada, le explicamos por qué se ha ausentado el encaquiano. Bueno, ¿en serio? Hay quien se cree que todo está permitido. No vale la pena seguir dándole vueltas al tema. Concentrémonos en la reunión. Estamos aquí para hablar del futuro proyecto HS. Head & Shoulders. Por cierto chicos, este stream está sponsorizado por... No, 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 que va. ¿Qué pretende llegar a un nuevo público gracias al gameplay distinto al de nuestros juegos históricos? Y una realización enteramente en 3D. Vale, pues están concentrados y tal. Y fenomenal. Hemos actualizado la misión. No sé si... Lee las notas, alimenta a los hámsters, asegúrate de que la reunión... Vale, asegúrate de que la reunión se desarrolle con normalidad. Entonces, ¿habrá que hablarle otra vez? Ah, habrá que hablarle allí a ellos. Mira con pasividad la pantalla de su teléfono. No me jodas. Comprobar que el... Comprobar que el encaquiano tiene en su teléfono un juego que va solo y que su cerebro podría evaporarse. Empieza a dormirse. Pensar que enfadarte con el encaquiano debería ponerle las pilas. ¿Y cómo me enfado con él? ¿Me voy melee? O sea, me voy cuerpo a cuerpo. Ah, no me deja caminar. Vale, ahora sí. ¡Ah, mira! ¿Ves? Enfadarte. ¡Pero hijo de puta! Lo siento. No se me había ocurrido pensar que estar concentrado en un juego sin interacción con el teléfono en mis horas de trabajo era censurable. Ahora mismo lo guardo. ¿Qué? Literal, la gente es subnormal. Lo más gracioso es que esto también pasa en la vida real. ¿Te dan la recompensa al terminar esa misión? ¿O hay una serie...? Te lo dan cuando termines todo, ¿eh? Todo, todito. Pero es fácil, chicos. Y joder, os divertís mientras tanto porque, tío, mírame yo, ¿eh? ¿Cuánto llevamos grabando? Hostia, una hora ya. Eh, bueno. Pero joder, es que ni he notado el tiempo pasar, ¿sabes? Me lo estoy gozando, tío. Bueno, comprobar que has tenido en cuenta tus reproches. ¡Grande! Y a ver si ya la bebesita nos dice que todo va bien. No, aún no. ¿El de la resaca? No me hables, por favor. Madre mía, ¿cómo suena eso? Bienvenido al canal Gigachat, Papizenky. ¡Grande, Papizenky! Comprobarle el aliento cargado de ceniza de tabaco y de alcohol e ir a por agua. ¡Ay, no necesitamos agua potable! Vale. ¿Y este? Tírale de un pelo de nariz al ancaqueano dormido. ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto o qué? Te recuerdo que nuestro acuerdo implica que mantengas los ojos abiertos hasta que termine la reunión. Vale, vale. Escucharé su palabrería hasta el final. ¡Eso! ¡Hostia, que aquí hay unas notas! ¿Hasta cuándo es este evento? Dos meses. Dos meses enteritos. ¿Sabes? A ver, voy a ver un poquito. Esta noche... Esta noche iremos de caza. No, no, no. Esta noche soñé con monstruos escamosos. Serán dragones. Deambulaban por una cueva negra. Como una piedra... ¡Ay, no! Grosila y Grasmera. Me pareció reconocer a los guardianes del archipiélago Grosila y Grasmera. Pero parecían distintos. Más grandes, más primitivos, más... Antiguos, antiquísimos. Le comenté mi sueño a uno de mis compañeros. Me preguntó si jugaba a los osamodas. Le dije que sí. Me encantan los animales. Dragones incluidos. Por algo decidí ponerme a buscar sus huevos. Bueno. Cuando tengo algún momento libre tras las largas jornadas de trabajo en las que voy encadenado reuniones. Esbozó una sonrisa y me dijo que puede que tuviera el don de la premonición. ¿Qué quería decir con eso? I have no freaking idea, bro. El goloso no nos dice nada. Ah, esta también. Bosteza como si fuera a desencajarse la mandíbula. Madre mía. Joder, me hizo bostezar a mi también, tío. No me jodas. Limpiarte la suciedad de los zapatos para que el mal olor mantenga... Desperta. Abre los ojos de par en par mientras que se le dilatan los orificios nasales. ¿Qué es ese olor? Alguien no ha mirado bien por donde pisaba. Grande ha funcionado la técnica, tío. Claro, aquí no podemos avanzar hasta que le entrega agua potable, supongo, al bro. Vale. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sabes qué? Vamos a dejar el episodio aquí, chicos, ¿vale? Espero un montón que os haya gustado este primer episodio de la Ankaka Live, ¿vale? Bueno, Ankaka Live no. De este evento de Ankaka, ¿vale? El mundo al revés. Y nada, nos vamos a ver en la próxima ocasión, ¿ok? ¡Hasta luego!